Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calle, 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 hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho, trancado en mi casa, hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, si tú ten eso. Cae más atrás que el after party, allá en Punta Cana con pila de popis, hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que... Calla, 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 calle, 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 calle. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide, calla, calla, calle, 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 calle. Que se goza el Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esa gasolina y brum, brum, donde el maquinón que nos fuimos, la cuarentena se acabó y la metimos. To' el ron y la hierba nos traímos, porque el party va serio, así que siervo, póngase serio. Hoy sí que es pa' la cota voy feo, bien borracho pa casa yo creo. El domingo me guillo de ateo, bien arrebatado todo el tiempo jangueo. La pan para en llama, coño. Por eso mi cuerpo pide, calla, 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 calle, 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 calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo, que papá mucho tiempo encerrao, eso me tenía quillao Se acabó la cuarentena y yo, voy a salir pa' to' lao Calle, calle, discoteca, amanecido, sin feca Aquí no hay ley seca, no, vamos a sudar la manteca Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide La calle está llena Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, más nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego Chau, chau a mi gente Chau 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 ¡Suscríbete!